Informa el vocal presidente de la Junta del Distrito Electoral Federal 01 con cabecera en Playa del Carmen, José Luis Olivares Carmona, sobre la conclusión de la vigencia de las credenciales de elector con terminación 09 a partir del pasado 1 de enero y anuncia que este 2013 es el último año de vigencia de las credenciales con terminación 12. Olivares Carmona informó que las credenciales de elector con terminación 09 desde comienzos de año han perdido su vigencia, con lo que dejan de funcionar como identificación o herramienta para efectuar cualquier tipo de trámites, por lo que conminó a quienes aún cuentan con credencial 09 y no han realizado el cambio, a que se acerquen a las oficinas del IFE a realizar el trámite. El vocal presidente indicó que a dicho respecto, es importante que aquellas personas que cuentan con credenciales de elector con terminación 12 tengan en cuenta que la vigencia concluirá en los primeros días del 2014, por lo que también hizo un llamado a la población a poner atención al anuncio y en caso de que sus credenciales terminen en 12, tengan en cuenta que deben programar su cambio de credencial. En lo relativo al proceso de credencialización, cambio de credenciales y actualización de las mismas, dicho proceso informó el entrevistado mantiene una afluencia regular y no se presentan movimientos anormales. Cuestionado respecto a la situación de la invasión que recientemente se verificó en la zona sur poniente de la ciudad, en tierras ejidales, y en las que se presume que más de 400 personas arribaron a la demarcación procedentes del estado de Chiapas, fenómeno que ya ha ocurrido en la zona principalmente en periodos próximos a procesos electorales como el que se verificará a mediados de este año en solidaridad, el vocal ejecutivo aseguró que en caso de que estas personas buscaran tramitar su credencial electoral en este distrito, ello no puede ser impedido pues la constitución ampara ese derecho como mexicanos. No obstante que nosotros como instituto no podemos negarle la credencial electoral a ningún ciudadano porque constitucionalmente es su derecho, si existen los mecanismos para vigilar que se esté cumpliendo con todos los preceptos de ley. Estas gentes vienen de fuera y tenemos que revisar el padrón para ver que no estén nada más aquí por un periodo, que sería el periodo electoral y después se vayan. Entonces se revisa el padrón electoral, se revisan esas secciones, se ve que esas gentes no estén nada más, llamémosle, de aviadores en esa zona por citar algún ejemplo y en caso de detectar alguna anomalía se hace la revisión correspondiente, se hace el trámite correspondiente y se notifica a oficinas centrales. Informo para Notivision, José María Tinoco.